Música Estamos con Alberto Hermosilla, subsecretario de Atención al Vecino, que en el día de hoy se dirigió junto a personal de parques nacionales a verificar los trabajos que están realizando en todo lo que es la extracción de ceniza a los pobladores del Perilago. Efectivamente, hoy en el transcurso de la mañana fuimos con gente de parques nacionales, también gente de la empresa, a verificar los trabajos que estaban realizando y charlar con los vecinos en realidad, con la gente que vive del otro lado del lago, la gente del Perilago. Realmente muy conmovedor del punto de vista que el sacrificio también que estos vecinos le han puesto, estos pobladores, a su lugar, a su terruño, cómo lo cuidan, cómo lo mantienen, realmente es muy gratificante verlo. Y creo que nosotros como Estado teníamos una deuda con ellos, primero para facilitarles y darles la oportunidad de que sigan con su actividad económica que vienen realizando a diario, el tema de sus huertas, sus chacras, sus corrales. Realmente creo que después de las fotos, las imágenes que se van a poder ver, realmente demuestran el trabajo que ellos han realizado en todos estos años y un poco el trabajo que ellos nos venían pidiendo también que realicemos para que ellos mejoren su actividad diaria. Así que desde ya eternamente agradecidos y agradecidos a ellos por la calidez que nos recibieron, por la gratitud que uno se lleva, porque realmente cuando se hacen las cosas bien, la gente también te lo demuestra y nos hace sentir esto. Alberto, esta medida de recolección de cenizas que abarcó el Perilago forma parte de esta campaña que se viene realizando aquí en la localidad y que también incluye todos los barrios. Estamos trabajando también en todos los barrios de la localidad, siempre desgramado en la área de obras públicas, que son la gente responsable de este trabajo. Nosotros lo que hacemos de nuestra área es a través de las juntas vecinales con los presidentes tratar de que todos los barrios queden lo más hermosos posible en lo que es la parte de la remediación. Hay que destacar algo que es importante y creo que no se puede dejar de pasar, que es el compromiso que asumió en su momento el viceintendente, al igual que el intendente con respecto a esto, y cómo uniendo las partes y un montón de instituciones y gente, porque hay muchas voluntades que se han puesto para poder llevar esto adelante. Parece algo sencillo, no trasladar máquinas, pero hoy viendo lo que es el lago con las inclemencias y demás, poder realizarlo, realmente gratificante que cuando todo se pone en un mismo camino realmente se logran este tipo de cosas.